Esto no puede continuar, jamás me hubieras hablado de amor, yo no habría alimentado esta ilusión por ti. Dime si te he causado mal, te quiero como Dios me lo enseñó, pero es que no esperaba una traición así. Como quisiera tener fuerzas para odiarte, quiero un corazón de piedra, olvidarte entero tengo sentimientos y te juro que no soy capaz de odiar. Cuando vengas a darte cuenta, que jugarte con quien de verdad te ama, será tarde porque aunque me esté muriendo, por besarte no lo voy a demostrar. Duele, realmente duele, cuando uno quiere, fuerte, hay que ser fuerte, cuando uno quiere. Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te importo fingir, corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. No va a ser fácil no olvidar, ha sido un golpe duro para mí, es triste después de ser tan feliz. Llorar, porque mentirle al corazón Con cosas que valían la realidad Que te contaba hablar con la verdad Por Dios, dices que no ha pasado nada Que si mismo si me cortaste las alas Por capricho me tiraste del más alto Precio, derrumbaste un ideal Mi vida estaba enamorada Como un niño, pero vienes y te ensayas Sin motivo, porque estás acostumbrada A lo mismo, a jugar, solo a jugar Fuerte, hay que ser fuerte Cuando nos quieres Duele, realmente duele Cuando nos quieres Tanto amor te daba, tanto amor Pero a ti no te puedo fingir Corazón, me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Corazón, me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Tanto amor te daba, tanto amor Pero a ti no te puedo fingir Corazón, me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Otro sueño que termina aquí Tanto amor te daba, tanto amor Pero a ti no te puedo fingir Corazón, me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Corazón, me duele el corazón Corazón, me duele el corazón